Música Mi nombre es Cintia, soy segunda patrona y soy pescadora de la región. Llevo 13 o 14 años pescando. Lo más duro que tiene mi trabajo son los temporales, los vientos, la poca pesquera. La mejor época normalmente son esta época. Es cuando la mejor época va a salir en el Mediterráneo. Pasa que ahora está la cosa un poco floja. Si es que le gusta, al que le gusta la mar, pues puede seguir esto. Pero es que la mar es dura para todo el mundo. Es que la mar te quita mucho tiempo, te quita mucho trabajo para estar en la mar. Claro, porque son muchas horas que llevas fuera y no puedes compaginar lo que es la familia con el trabajo. Yo creo que sí, que hace falta más ayuda porque más hay incentivo para que las mujeres quieran coger el trabajo de la mar. Yo que sé, una mujer luchadora que ha sabido llevar la casa con el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!